En dirección pa'l bulín Siempre por la misma calle La del tembloroso talle Y los labios de carmín Va palpitando su fin Desde que está enferma y mal Descarte del arrabal Que ya me parece verte Que te despiante la muerte Del lecho de un hospital Abandonaste tu hogar En la flor de tus abriles Tus caprichos infantiles Que quisiste realizar Y hoy va la iglesia a rezar Arrodillada tu vieja Le ruega Dios, te proteja Y te ordené regresar En dirección pa'l bulín Siempre por la misma calle La del tembloroso talle Y los labios de carmín Va palpitando su fin Desde que está enferma y mal Descarte del arrabal Descarte del arrabal Que ya me parece verte Que te despiante la muerte Que te despiante la muerte Del lecho de un hospital Abandonaste tu hogar En la flor de tus abriles Tus caprichos infantiles Que quisiste realizar Y encima tu sacador Que lo lava de manguero Por cada llorno fulero Le da, le da una masico flor ¡Gracias por ver el video!